Bueno vamos todos arriba A cantarte esta con Zumba Business Zumba in the house Zureña y la que Nice, nice Banana dulce Banana sabato Banana sabrosa Banana buena Banana sweet Banana like Banana nice Banana dulce Banana sabrosa Banana rica Oh! BANANAS BANANAS YEPA 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 Epa Gobine Muppobine Gobine Mammopini Bobine Mammopini Sh up la banana, sh up la banana Epa 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 Yo tengo una bolita que me sube y me baja Sube, 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 que sube Sube la bolita, sube la bolita Sube, 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 que sube Sube la bolita, sube la bolita Yo tengo una bolita que me sube y me baja Hey, que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Hey, que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Hey, que me sube y me baja Sube, 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 que sube Sube la bolita, sube la bolita Sube, 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 que sube Sube la bolita, sube la bolita ¡Aquah! ¿Qué tal entiendo? ¡Zumba Fitness! ¡Rigadini, rengadini, 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 rengadini. ¡Vamos! ¡Loco! 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 Yo tengo una bolita que me sube y me baja Sube, 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 que sube Sube la manita, sube la manita Sube, 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 que sube Sube la manita, sube la manita Sube la manita, 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 su